Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la selección española femenina de fútbol ha hecho historia, lo hizo al pasar a los cuartos de final, después superó la apuesta llegando a semifinales y ahora ha roto todavía más los esquemas, se encuentra en la gran final del mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda, nuestras chicas estarán en el estadio de Australia para luchar por el título, por su primera estrella, pase lo que pase, lo que han hecho es histórico, imborrable, todo el país debe estar orgulloso de ellas, han escrito los medios españoles. La selección española femenina logró su billete a la final, ante Suecia en la primera de las dos semifinales del torneo, en la otra que enfrentaba a Australia, la anfitriona e Inglaterra top 4 del ranking FIFA y vigente campeona de Europa, las leonas se impusieron a las locales por 1-3 en un partido en el que las europeas fueron superiores, así pues las chicas de Jorge Vilda deberán derrotar a Inglaterra en su último asalto por el trofeo. Pero esto no fue lo único, las chicas emocionadas en el camerino en el momento cuando ganaron, fueron captadas brincando de la felicidad, cantando y bailando, al ritmo de la canción de la cantante barranquillera Shakira, su canción Waka Waka. Como todos recuerdan, la artista la lanzó en el año 2010 en el Mundial de Fútbol en África, cuando lamentablemente conoció a su expareja Gerard Piqué, aunque si no lo hubiera conocido, no hubiera tenido sus hermosos y bellos hijos Milan y Sasa. Con este reconocimiento de las jugadoras de fútbol femeninas, podemos darnos cuenta de que Shakira es conocida ampliamente en España y en todo el mundo y así seguirá siendo por mucho tiempo. ¿Qué piensan mis amigos seguidores? Déjame saber tus comentarios.